Si nos has presentado el pincho para pinchos de cine, ¿cómo está hecho más o menos? Pan semi-integral tostado con una crema de roquefort, tomatito de ensalada, una crema de queso gigadiercia, unas anchovitas y nueces y almendras un poquito cocinadas. ¿Qué precio tiene más o menos? ¿Lo habéis puesto en barra también? Sí, como todos los pinchos de Santistegui, unos 65, como todos. Muchas gracias. La barbelada, los de Merocotón... Estamos en el centro de las Arenas. De Alcortan, de Alcortan, perdón. Santistegui en Avenida Basagoiti. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!